Buenas amigos, bienvenidos a la primera videocrítica de la nueva era de Hipernet. Vamos a hablaros de una película que ya está en cines y que se llama, Alberto? Sully, del director de Clint Eastwood y como protagonista Tom Hanks, sobre una maniobra que... sobre un accidente de avión y cuenta un poquito la maniobra de este piloto que es Sully. Sí, un hecho real que sucedió hace unos años en Estados Unidos, un amerizaje en el río Hudson y que se llevaron un buen susto los pasajeros, pero todos salieron ilesos. No es spoiler, es algo real y algo que se sabe desde el principio. Salen las noticias, vamos. Efectivamente. Yo me acuerdo hasta los pasajeros que habían en el avión y todo. ¿167? 155. 155, eso se sabe. Estaba ahí el hombre preocupado. Sí, muy preocupado porque llegara el 155. Exacto. Bueno, película de Clint Eastwood, corta, hora y media, que se agradece y a pesar de que la historia es muy sencilla y que lo que cuenta es bastante previsible, se las ingenia para no aburrir, para divertir. Tiene un buen montaje, tiene un actor estupendo a la cabeza, que es quien sostiene un poco la película, Tom Hanks, y que técnicamente está muy bien. La verdad que las escenas del vuelo están muy bien rodadas, mantienen la tensión y a mí me gustó, me gustó mucho. ¿A ti te gustó, Alberto? A mí me gustó y acabé de destacar de esa forma de contar la historia, de que te la cuenta en partes y que al final se enlaza y está bastante bien. Lo crítico de la película y lo que intenta explicar un poquito Clint Eastwood, es de cómo se las ingenian para no tener la culpa y buscar él que siempre sea el culpable el piloto. Exacto, es una guerra judicial entre la aerolínea y el propio piloto y que la acusan, bueno, pues que tenía de temerario, ¿no? Porque según las estimaciones de la aerolínea podía haber aterrizado en el aeropuerto más cercano, él decidió que sobre el agua era más seguro, sobre esto no vamos a descubrir por si alguien no conoce los entresijos del proceso judicial lo que al final sucede, pero es interesante. Es interesante, no es un peñazo jurídico para nada. Creo que juega muy bien a ser o a jugar un poco a meterse en la piel de Sully y en su psicología con sus miedos, con cómo lo pasa de mal con esas pesadillas que tiene y con ese proceso judicial en el que se llega a poner en evidencia a sí mismo y que le tiene un poco en vilo con su familia y bueno, creo que une bien los elementos de drama, los elementos de acción, entre comillas, por las escenas de vuelo y está bien. ¿Qué te parece que se habla de que posiblemente se haya nominado Tom Hanks en esta peli? A mí me parece bien, a mí Tom Hanks me parece uno de los grandes actores de Hollywood, sin duda. Creo que ha llevado una carrera muy buena hasta dos años, dos mil quizás, después de Naufra, entró ahí en un bache. Sí, cosas extrañas hacía un poco y la Terminal y Lady Killers, que tampoco era muy allá, a pesar de ser de los Coen. Pero en estos últimos años, la verdad que Capitán Phillips... Capitán Phillips y la de Puente de los Espías, que también... Y la de esta que hacía de Walt Disney, el encuentro de Mr. Banks, también. Lleva unos años de muy buen cine, Tom Hanks, por lo tanto, a mí me... Será la edad que ya no tenía para hacer películas románticas. Por suerte ya no. Mer Ryan ya está demasiado operada para hacer películas románticas. Harán pronto ella y Renée Slewover películas de terror. Exacto. Sí, acabarán como Bárbara... Bueno, ahí está. ¿Cómo se llamaba la de Sitges? Bárbara Crampton, Bárbara Crampton. Serán las nuevas Bárbara Crampton, seguramente. Dentro de nada. Sí, pero que para romances ya no está. ¿La recomendamos? Sully yo la recomiendo, como casi todo lo de Clint Eastwood. Un poquito mejor que Jersey Boys, por ejemplo. Un poquito mejor que el francotirador, también. Sí. A diferencia que podrías... Como son dos historias que son bastante conocidas, porque son dos historias que movieron mucho a los americanos, creo que esta vez ha encontrado más el equilibrio emocional. Porque sí, como francotirador, se le fue un poco la tienda. Sí, se le fue un poco el patriotismo. Aquí, al menos, sí que hace un reflejo del héroe anónimo americano, pero tiene un momento para criticar también cómo se trata a estos héroes y cómo pueden pasar rápidamente de ser héroes a ser villanos por arte de las grandes corporaciones que actúan según sus propios intereses. Con lo cual, bueno, pues es un relato que no es maniqueo, que es interesante, equilibrado, como dice Alberto, y que recomendamos, que recomendamos mucho. Lo recomendamos y nada, os podéis seguir en el Twitter, nos podéis seguir en nuestras cuentas de Twitter y también os podéis seguir en el canal de YouTube. Acordaos de que a partir de ahora estamos en Hipernet y un saludo a todos y hasta la siguiente entrega. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao.